Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Y sin embargo vuelvo a empezar, no tiene caso esperar Nunca pensé que en consecuencias ya no vuelve a pasar Ya no soporto los domingos, son lo mismo, son lo mismo Es una telenovela que no quiero Hay complot de mujer y no encubre tu piel Eres criminal y delator a la vez Tratamos de taparlo con un dedo Y sigue todo igual, sigue lento, sigue frío Sigue sin parecer tener algo divino Es un rompecabezas de miles de piezas Que ya no quiero armar, ya no pretendo armar, no Y cuando pude estar seguro De que sería yo ninguno Volaste como arena con el viento Trataste de taparlo con un dedo Hay complot de mujer y lo encubre tu piel Eres criminal y delator a la vez Tratamos de taparlo con un dedo El complot de tu piel y tu forma de ser Comete en ese crimen que se llama mujer Y siempre lo tapamos con un dedo Hay complot de tu piel y tu forma de ser Comete en ese crimen que se llama mujer Y siempre lo tapamos con un dedo Y sigue paro igual, sigue en ese crimen que se espera También es crimen que en consecuencias ya no vuelve a pasar Ya no supongo los dos y no son los mismos Y siempre lo tapamos con un dedo Y siempre lo tapamos con un dedo ¡Gracias!